Perfecto, ahora sí Bueno, ¿se ve ahí? Si quieren escribir en el chat Bueno, el título de esta jornada es Inteligencia de negocios desde los datos Nosotros vamos a hacer un recorrido Sobre todo hacia las preguntas que tenemos que hacernos Y hacia cómo podemos poner los datos a nuestro favor No vamos a ahondar en herramientas específicas En temas técnicos justamente por esta diversidad Que podemos tener en niveles de madurez Pero esto sí es común a cualquiera Todos somos tomadores de decisiones Todos tenemos alguna vinculación por algún negocio Estamos muy sentidos Representamos de alguna manera Una actividad que tiene por objetivo Ser rentable Crecer Y sacar algún beneficio Entonces el objetivo va a ser Cuáles son nuestros datos Y cómo ponerlos a nuestro favor Para que las decisiones estén tomadas De la mejor manera posible Un poco Repasando Cuál es la agenda que tenemos prevista para hoy Tengan en cuenta Que como máximo Estamos pensando en En unas tres horas Quizás un poquito menos Espero que no se les haga pesar De poder contar con ustedes Hasta el final Porque la idea es que podamos ir participando también Que podamos contar con algún feedback de ustedes Que vayan trabajando y pensando a la par También con todo lo que vamos a ir viendo Y básicamente está planteada en tres grandes bloques El primer bloque es Cultura Data Driven Que es un concepto que quizás No nos es muy familiar Quizás sí Pero por qué es importante Es una manera de pensar Una manera de trabajar Basándonos en datos Vamos a ver un poco mejor Cuáles son sus componentes Y por qué es importante Tratar este tema en esta jornada El segundo bloque Específicamente Business Intelligence Que apunta a aclarar Algunos conceptos A poner algunas precisiones Eliminar quizás alguna confusión Estos son temas y conceptos Que nosotros estamos habituados a escuchar Cada vez más En los medios En cursos de capacitación Quizás un poco abrumados Quizás no sabemos bien Por dónde empezar Cuál es el tema central Qué es lo que a nosotros nos sirve Entonces Un poco la idea también Es poner esta claridad Sobre estos conceptos A nivel muy genérico Pero como para que también Podamos aplicar Y ver qué necesitamos aplicar A nuestras decisiones De negocio Y nuestra propia realidad Y el tercer bloque Es un poco más Apuntado A cómo se va a la práctica A cómo diseñar Una estrategia Business Intelligence Desde dónde debemos partir Y bueno Los componentes O los temas centrales Que vamos a repasar De una estrategia Orientada A la inteligencia De negocios Cerrando Con un pequeño apartado De lo que implica Para las pymes Que quizás Por ahí Algunas todavía Creemos que Esta realidad No es para nosotros O no sabemos Cómo llevarlo adelante O creemos que es un desafío Muy grande O muy caro Y muchas otras cuestiones Que vamos a ir resolviendo Conversando A lo largo De esta mañana Bueno Como primera medida Yo les propongo Los que estén en su PC Van a poder escanear Este código Y responder Una pequeña encuesta Es una sola pregunta Con algunas opciones Para darnos una idea De cuál es la realidad Por la que estamos Atravesando Las personas Que estamos hoy En esta charla Para los que estén Quizás con el celular Les voy a compartir El link En comentarios Vamos a tomar un Un minuto Si van contestando Si van contestando Me pueden ir avisando Así vamos Vamos viendo la respuesta La idea es Tal como dice ahí Esta filmina Cualquier plan Sea preventivo O sea correctivo Comienza con un buen diagnóstico Como nosotros Cuando tenemos algún problema De salud Obviamente Siempre tratamos De recurrir A algún especialista Alguien que nos ayude A definir Cuál es nuestra situación Y nuestro punto de partida Y una vez Que tenemos este diagnóstico Podemos empezar a ver Qué medicación tomar Qué plan de acción Tenemos Bueno Si Vamos a ir viendo Tenemos 13 respuestas Bueno Las opciones Como habrán visto Son diversas Con respecto a este tema Podemos estar ubicados En cualquiera De estos grados De madurez O de acción No conocer suficientemente El tema Conocer el alcance Pero no saber Cómo llevarlo a la práctica Realmente creer Que estamos fuera Por alguna limitante O que efectivamente Estemos trabajando Trabajando sin problemas Y sobre rieles O trabajando Con alguna dificultad Bueno Tenemos 15 respuestas Vamos a ver Cómo venimos Wow Hay bastante diversidad Bueno Si se fijan La expectativa Que tenía Es lo que salió Con el mayor porcentaje Ahí se están moviendo Los resultados Con las respuestas 35,3 Es la opción Con mayor cantidad De respuestas Conozco el alcance Conceptual Aunque no consigo Llevar a la práctica Acciones concretas Esto es una realidad Que es muy común A todos Obviamente Acá no hay una respuesta Correcta E incorrecta Es una realidad Y lo primero Que tenemos que hacer Con la realidad Es conocerla Aceptarla Y saber Que tenemos que dar Si es necesario El primer paso Así que bueno Muchas gracias Por Por el aporte A ver Las dos opciones Que siguen En cantidad Son Estamos trabajando Con algunas dificultades Y No conozco Suficientemente El tema O sea que hay Mucho campo Mucho mucho Como para Sumar En esta temática Y ojalá Puedan llevarse Planteos E ideas Para empezar A trabajar Y que esos porcentajes Quizá en un tiempo Cambien Y estemos todos Trabajando Con la menor cantidad De dificultades Posible Bueno Comenzando entonces Comentando Sobre Que es Cultura Data Driven Quizá A algunos No les suena Para nada El concepto Pero vamos a ver De que estamos Hablando La frase El concepto Tiene tres palabras Entonces básicamente Son esos Los tres componentes Datos En primer lugar Vamos a tener Diferentes tipos De datos Cada uno Con sus características Cada una De unas fuentes En particular Pero hablamos De datos relevantes Al negocio Recuerden Que nosotros Estamos hablando De inteligencia De negocio O sea que Hoy no me está Afectando Si afuera Si eso no es Relevante Para mi negocio Ahora bien Dato Cualquier cosa No es lo que Vamos a considerar Acá estamos hablando De diferentes niveles Fíjense que Si nosotros Consideramos Estrictamente Lo que es Un dato Un dato Es una representación Del valor De una variable Por ejemplo Si yo les digo Hoy 25 grados Me gustan mucho Los ejemplos Con grados Piensen un poco De que puedo estar Hablando Si yo les digo 25 grados Si eso Les sirve Para algo Así como está Probablemente Algunos Estén pensando Que yo estoy hablando De temperatura O quizás Alguno Pensó Que estoy hablando De cuanto mide El ángulo Imagínense Una curva De 25 grados Y tengo que tomar Una decisión ¿Qué decisión Puedo tomar Si yo solamente Tengo un dato Como este? Ahora ¿Qué pasa Si agregamos Relaciones Categorías Estructura Y contexto? Ahí generamos Información Ahora imagínense Que yo les digo 25 grados En el mes De julio El día 9 de julio Que es una fecha Festiva En Rafaela Ustedes van a decir Vos estás loca O estás leyendo El pronóstico De otro lugar Bueno 25 grados En Rafaela El 9 de julio Es información Ahora Si yo le agrego Un significado Conceptos Síntesis Y análisis Que obtengo Conocimiento Si yo me fijo En los 9 de julio De los años anteriores ¿Será habitual Esa temperatura? Ahí ya puedo sacar Otras conclusiones Ya puedo decir No es habitual Normalmente Para esta fecha Del año La temperatura Suele estar Entre 1 y 5 grados 25 es algo anormal Algo tiene que haber sucedido Ahí ya tengo Una base De conocimiento Y ahora Cuando le agregamos Una integración Detectamos patrones De discernimiento Es lo que llamamos Sabiduría Es decir Imagínense Que yo tengo Que en el mes de marzo Prever un menú Para el 9 de julio Nosotros ¿Qué solemos comer El 9 de julio? Locro Locro y empanadas Imagínense Con 25 grados Si es acorde A esta temperatura Me parece Que quizás no Pero si yo tuviera Que hacer una proyección Sí Tomaría en cuenta Que este es un valor Extremo Y que normalmente La temperatura En esa fecha Es mucho menor Así es como Tenemos que considerar Los datos Los datos No como representaciones De variables sueltas Sino con este contexto Con este significado Con este discernimiento A eso queremos apuntar Cuando hablamos De esta cultura Data Driven Cuando el dato Ya se convierte En algo poderoso Para nuestras decisiones ¿Cuál es el segundo componente? Decisiones La palabra Driven Viene de Justamente Conducir Entonces El dato Tiene que llevarme A esta situación De moverme De una situación A otra Si yo colecciono datos Y están buenísimos Los datos Tengo un montón de datos Y están conceptualizados Y relacionados Pero no tengo decisiones A mí tampoco me sirven Ahí pasa a ser Un dato coleccionado Pero que no sirve Para Una acción concreta Y obtener quizás Un beneficio Y el último De los componentes Son las personas Cuando nosotros Tomamos Decisiones O sea Cuando hay cultura Cuando hay un grupo De personas Hablamos de una cultura De una nación De una cultura De una empresa Pero siempre que hablamos De cultura Estamos hablando De grupos De personas Entonces En síntesis Los tres elementos De esta cultura Data Driven Son las personas Los datos Y las decisiones Interrelacionadas ¿Por qué es importante esto? Porque cuando Toda esta mentalidad De usar los datos Completos Para la toma de decisiones Empieza a permeabilizar Una organización Esto se convierte En una forma natural De ejecutar Una estrategia De tomar decisiones Y eso después Facilita Cualquier implementación O acción Que queramos llevar a cabo ¿Por qué voy a esto? Porque también Es muy común Y les habrá pasado ver Que hay muchas cuestiones En el mercado Muchas Ofertas De cursos De herramientas No sabemos Cuál es la que corresponde Pero es importante Trabajar en este aspecto De la cultura también ¿Por qué? Porque de esa manera Cualquier iniciativa Seguramente va a aplicarse Con mayor éxito Ahora Ok Cultura ¿Cómo hago yo? Para saber ¿Qué tan bien estoy En esta cultura? ¿Cómo estoy? ¿Cómo me veo? ¿Y qué puedo hacer Para mejorar? Entonces A mí se me ocurrió Hacerlo de una manera Con los conceptos Del design thinking Que a más de uno Le habrá quizás O le sonará Este concepto De mapa de viaje Del usuario Que muchas veces Se usa En marketing Para evaluar ¿Cuándo un usuario Que atraviesa Distintas fases De un proceso De compra? Ahora por ejemplo ¿Cómo se siente? ¿Dónde están Sus puntos de dolor? ¿En qué partes Podemos mejorar? ¿En qué partes Estuvimos mal? Bueno A mí se me ocurrió ¿Cómo podemos medir Nuestro nivel de cultura Data-driven A través de un proceso De experiencia De usuario Y en este caso El usuario Somos nosotros Como tomadores De decisiones ¿Cómo tomamos Las decisiones? ¿Qué es lo que Principalmente Tomamos en cuenta Y por qué? Y acá como ven Gráficamente En un extremo Tenemos La intuición Versus los datos No es que La intuición Está mal Muchas veces En empresas pequeñas Que tienen una estructura Familiar Quizás la intuición Siempre ha sido La forma De hacer las cosas Y de hacerlo bien O las experiencias Del pasado Siempre han marcado Cómo hacer las cosas En el futuro No está mal Eso es valioso Pero En contextos De alta incertidumbre A los que nosotros Estamos más que acostumbrados Tenemos que tender A que las decisiones Estén cada vez Más celdadas Del datos Entonces A través de este Pequeño viaje De usuario Es que yo les propongo Que cada uno Vaya analizando Haga una introspección Si quieren tomar Un lápiz y papel Yo les propongo Recorrer estas etapas Como ven Estamos Pensando en evaluar Cómo vivimos Esta toma de decisiones Basadas en datos Y les propongo Que en cada una De las que veamos Reflexionemos Sobre algunas preguntas Y puntúen Y puntúen Ustedes Del 1 al 10 Cómo ven Cómo se ven En esa etapa Del proceso Hasta llegar al final Y vemos Cómo nos da Empezamos Por la etapa Conceptual Esto es Lo más 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 básico De todo ¿Qué tanto Nosotros comprendemos Las variables Del negocio Parecen obviedades Pero no se sientan mal Si por ahí En alguna En alguna De estas preguntas No tienen la respuesta O realmente Siete Que no están Del todo bien Ese es el punto De partida Y eso Es lo que nos va a marcar Después Qué discusión O qué herramienta Es la que tenemos Que aplicar A veces No es fácil Nosotros creemos Que sabemos Las variables Del negocio Si son La venta Es Los kilogramos Producidos Es el margen Es el EBITDA Es importante Los niveles De stock A veces No tenemos Del todo claro Nunca está de más Repasar Por ejemplo Sabemos Cuál es la diferencia Entre un margen Y un markup Y un precio Cuáles son Las variables Importantes Para el negocio En diferentes rubros Hay variables Que tienen un significado Para el mercado Para la industria Hay otras Que no son relevantes Entonces ¿En qué Me tengo que medir? ¿Qué tengo que saber Perfectamente Qué significa? Porque si no Después No voy a poder medirlo ¿Cómo nos va? Acuérdense De ir puntuándose Cómo se sienten Cuando hablamos De estas preguntas ¿Cómo nos va Con los diagnósticos? ¿Sabemos detectar En qué momento Está un negocio Estamos en la fase inicial Estamos perdiendo clientes Estamos ganando clientes Estamos en una etapa De inversiones Donde quizás El flujo de caja No está tan bien Pero Esperamos que a futuro Esa situación Se revierta ¿Sabemos hacer Estos diagnósticos? ¿Sabemos por dónde Tenemos que estar? Porque muchas veces También Cuando Pensamos En inteligencia De negocio En este tipo De situaciones De análisis De datos Nos vamos Nos vamos A herramientas Y pretendemos Quizás Ver un lindo gráfico Al final Pero Si nosotros No tenemos Claro Cuál es El problema O cuál es La situación Por la que está Atravesando una empresa En este momento Probablemente Estemos después Reportando O mostrando Información Que a nadie Le sea relevante Y que realmente No Esté fundamentando Decisiones Que sigan ¿Cómo nos va Con los objetivos? Sabemos Claramente Que pretendemos A veces También Medimos 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 Sabemos Describir Una situación Podemos decir Este mes Vendimos Dos millones Con respecto Al mes anterior Fue mejor Pero está bien Eso era Lo que yo Esperaba ¿Cuál es El objetivo Que tenemos Planteado? Está claro Lo sabemos Todo ¿Cómo lo vamos A medir? ¿Cómo nos va Con eso También? ¿Qué le genera Hacer estas preguntas? Hablando ya Más de la parte Dura de los datos Cuando nosotros Sabemos Cuáles son Los conceptos Por los que Nuestro negocio Se va a medir Que son los que Nos van a marcar Si las cosas Van bien O las cosas Van mal ¿Sabemos Dónde están Esos datos? Los que nos Importan Porque quizás No todos Nos importan Como veíamos Al principio Solo los datos Relevantes Al negocio ¿Dónde están? Muchas veces Tampoco se preocupen Si la respuesta Es en tu cabeza Si la respuesta Es en una agenda Porque esas cosas Suelen pasar Y esas son las cosas Que hay que ir Atacando Para ir solucionando Entonces ¿Sabemos dónde Están Todos los datos Importantes Los tenemos Están Íntegros No nos falta O nos falta Una gran parte Que la verdad Que si no la tengo No puedo decidir Gobierno y acceso ¿Qué es eso? La persona Que puede acceder Es la persona Correcta Los datos Están cuidados Eso es Por ahí un poco La idea del gobierno De los datos A veces Dejamos datos críticos Que están al alcance De varias personas Sin cuidados Confiando En que quizás No va a pasar nada Porque las personas Son de confianza Y eso Está perfecto Pero también Los datos Hay que cuidarlos Porque desde que Ingresan Hasta que son Explotados Tienen que mantener Sin integridad Si no después También corremos riesgo De que haya Alguna manipulación Y algo se pierda En el camino Imagínense Eso redunda En una mala decisión Probablemente Depuración De datos Esta Es como ya Una etapa Más evolucionada Suponiendo que Los datos Los tengo ¿Cómo llegan Esos datos? Están todos Los datos Los formatos Están todos Iguales Permito que lleguen Campos vacíos Formularios Incompletos Son homogéneos Están duplicados Hay un montón De cuestiones Que pueden ir Indicándonos De que nuestros Datos Son o no Son de calidad Todas estas Preguntas Son previas A poder después Armar cualquier Solución De visualización ¿Cómo les va Con estas preguntas? Modelo de datos Somos capaces Cuando encontramos Los datos Que son relevantes Somos capaces De conectarlos Entre sí Porque no vamos A tener Esto es irreal Tener todos Los datos Importantes En un solo Lugar Sin tener Que conectar Fuentes Es muy raro Que no suceda Entonces Esta habilidad De poder Modelar los datos Y conectar Los puntos Es importante Para poder Después Generar soluciones ¿Sabemos Cómo se conecta Un dato Con el otro? ¿Cuál es el dato Que une Dos Fuentes De datos Diferentes? Visualización Suponiendo Que tenemos Los datos Que están limpios ¿Tenemos herramientas Como para generar Visualizaciones De nuestros indicadores? ¿Tenemos las herramientas Para hacerlo? ¿Las sabemos usar? ¿Podemos sacar Conclusiones A través De visualizaciones De tableros De indicadores Claves? ¿Cómo nos va Con esta etapa De generar Vistas Y sacar Esas conclusiones? Análisis De datos ¿Sabemos Extraer Conocimientos Conclusiones De los datos? Porque también Esa es otra cuestión Suponga Así que Hasta el momento Teníamos respondiendo Todo con un 9 Con un 10 Y nos sentimos Bárbaros Una vez que tenemos Un reporte armado Un KPI ¿Qué conclusiones Somos capaces De sacar de ahí? ¿Dicen algo? ¿Esos datos Representan realmente Las preguntas Que yo quiero responder? ¿O queda En un simple gráfico En un tablero En un reporte Con lindos colores Y nos sirve Para encaminar Alguna acción? Y bueno Llegamos a la última etapa Cuando ya tenemos todo Cuando ya Los datos están Cuando ya Los limpie Los ordene Un modelo Los visualice Pude sacar Conclusiones Y las conclusiones Que dicen Que Supónganse Tengo que Reasignar Un gasto Tengo que bajar En un concepto De gasto Tengo que incrementar En otro Si quiero aumentar Las ventas En determinadas zonas Esas son las conclusiones Que puedo sacar Quizás De un reporte Bueno ¿Qué tan capaces Somos De llevar eso A planes de acción Concretos Y que se conviertan En acciones Y en resultados Porque acá podemos Estar hablando De Vengo todo bien Y me falta Lo que veíamos En cultura data driven El pilar De la decisión Si el dato No me conduce A moverme De una situación Hacia otra Trabajor Entonces No tiene sentido Entonces No estamos Logrando esto De inteligencia De negocios Bueno Espero que hayan podido Ir haciendo Este autodiagnóstico No sé Cómo les haya ido Pero acá Yo les voy a compartir Una síntesis De algunas empresas Con las que He trabajado Con esta Con esta metodología Como ven acá A lo largo En los títulos En la parte De los encabezados Están cada una De estas etapas Por las que Hemos ido pasando Recién con preguntas Y acá a la izquierda Hay casos De empresas Que van Desde Una consultora Independiente A una sola persona Trabajando Ofreciendo servicios Pasando por Un profesional Que ya tiene Un esquema De personas A cargo Siguiendo Por un gerente De una pina Que se dedica A la venta De productos Y servicios Un gerente De una mediana Empresa De servicios Masivos Y hasta Un gerente De una unidad De negocios De una multinacional Es decir Hay ejemplos Que van Desde lo más simple A una estructura A lo más celular Hasta algo Lo más complejo Que es quizá Una empresa multinacional Con sedes En varios lugares Todas Pueden responder Este mismo Cuestionario Y todas Pueden hacer Este análisis Y ver Dónde están Sus dolores Si se fijan La línea De tendencia Que está marcada Es un promedio De todas Las respuestas Dadas por Todos ellos Ahora bien Si ven En cuanto a Los colores También Por lo general Pareciera Que no tenemos Problemas Independientemente Del tamaño Y la estructura De la empresa Pareciera que No tenemos Problemas En identificar Cuáles son Las variables Claves Del negocio Y en hacer Diagnósticos Hasta ahí Venimos Bárbaros Lo cual Habla muy bien De todos Quiere decir Que estamos En un negocio Que conocemos Perfectamente O que tenemos Algunas cuestiones Para aprender Siempre hay Cuestiones Para aprender Pero Pero no tenemos Mayores problemas Por acá Muy buen Punto De partida Si se fijan Ya a partir De objetivos Y cuando Nos metemos Más específicamente En temas De datos De modelos De datos De buscar Identificar Las fuentes Asegurarnos Que los datos Estén Completos Que estén Disponibles Empezamos A tener Algunos problemas Y la bajada Si ven también El color rojo Aparece Antes Cuando las estructuras Son más chicas Más unipersonales Y tiene Lógica Obviamente Porque estamos Más acostumbrados Quizás A manejarnos Con herramientas Más manuales Con formularios Con fichitas En papel Algunas redes sociales No mucho más que eso Entonces Si empiezan A aparecer Dolores En cuanto a Identificar Las fuentes Y tener Los datos Digitalizados Y después Donde todos Pasamos A ponernos De acuerdo Independientemente Del tamaño De la empresa Y donde más Está doliendo Es la parte De depuración Y específicamente La visualización Y análisis De datos Esto evidencia Que hay Una necesidad Muy grande Pero este punto De partida Es importante Para después Saber Cuáles son Las herramientas Que tenemos Que aplicar A dónde Empiezan Los dolores Significa Qué herramientas Necesito O qué etapas Previas Necesito Antes de irme A quizá Una herramienta Comercial Que es puramente Visualización De datos No sé Cómo les ha ido Si se encontraron Por arriba Por debajo De la media Pero bueno Como les decía Esto tampoco Es una respuesta Ni correcta Ni incorrecta Simplemente Conocer Cuál es nuestra Situación Para después De ahí Trazar Planes De acción Viables Hasta acá Todo bien Vienen Siguiendo Antes de pasar Al segundo Bloque Les voy a proponer También Una Una pequeña Encuesta Qué sabemos De business Intelligence Acá nos vamos A meter Ya Más de lleno En temas Conceptuales Para aclarar Algunas cuestiones Y tener claras Las diferencias Si quieren Ir entrando También les voy A compartir Bueno Si alguno Tiene alguna Pregunta Vamos a dejar Un espacio Al final Para Para hacer Preguntas O comentarios Pero Está todo Muy silencioso Ahí Les compartí El link Por si alguno Está desde Su celular ¿Qué sabemos De business Intelligence Bueno Alguno se fue A preparar Un café Seis respuestas Hasta ahora Bueno Vamos a repasar Un poco Las opciones Entre todos La pregunta es Selecciona De la lista Tres conceptos O elementos Que consideres Que inevitablemente Deben formar Parte De un proyecto De inteligencia De negocios Nada de lo que está En la lista No tiene Nada que ver O sea Todo tiene Algo que ver Todo tiene Algo que ver Con inteligencia De negocios Pero la pregunta Apunta a seleccionar Tres Ni menos Ni más Solo tres Que inevitablemente Tengan que formar Parte de un proyecto De inteligencia De negocio Hablamos Científico De datos Empresas grandes Modelos de datos Grandes inversiones Big data Preguntas De negocio Herramientas Sofisticadas Habilidades Interdisciplinarias Unos cuantos Gráficos Y tableros Inteligencia Artificial Vamos a Esperar Unos segunditos Más Y vemos La respuesta Y vamos a Empezar a aclarar Un poco Por qué Algunos Sí Y por qué Algunos Sí Bueno A ver La respuesta Que fue elegida Más veces Es Habilidades Interdisciplinarias Seguida por Modelo de datos Y seguida por Preguntas de negocio Bueno Este grupo La tiene muy clara Porque Básicamente Son esos Los tres Componentes Principales Que tenemos Que tener en cuenta En un proyecto De inteligencia De negocios Científicos De datos Puede que haya Científicos De datos Puede que No sea Necesario Después vamos a ver Un poco también El tema De los roles Los que tienen Que intervenir Y cómo resolvemos Eso Cuando somos Una pyme Y quizás No disponemos De todos estos Recursos Adentro de la empresa Big data No necesariamente Va a formar Parte De un proyecto De inteligencia De negocio Por suerte Nadie puso Empresas grandes Porque si no Nos estaríamos Expluyendo Grandes inversiones No necesariamente Herramientas sofisticadas A veces sí Y a veces Las tenemos Más cerca De lo que creemos Unos cuantos Gráficos Y tableros Puede ser Si esa Es la manera En la que vamos A responder A nuestras Opciones Inteligencia Inteligencia artificial Puede ser Lo mismo Que la anterior Así que bueno Me alegra Mucho Que las Tres opciones Más votadas Hayan sido Modelos Preguntas de negocio Y habilidades Interdisciplinarias Porque esto Va a estar Siempre Presente Siempre Va a ser Necesario Un modelo Simple O complejo Las preguntas De negocio Son para nosotros Siempre Como El punto De partida Es como Cuando nosotros Pensamos En lanzar Un producto A una medida Comercial O de marketing Hacia el cliente Siempre vamos A tratar De basarnos En sus necesidades Y en conocer La mejor manera En la que podemos Satisfacer Esa necesidad Un proyecto De datos Exactamente igual Nosotros Para poder Tener éxito Tenemos que Satisfacer A un grupo De usuarios Que tiene Necesidades Concretas Esas necesidades Concretas Se van a manifestar En estas Preguntas De negocio Entonces Siempre Tenemos que Partir de ahí ¿Qué queremos Resolver? ¿Qué queremos Mostrar? Y ser Muy claros Y en eso En esa claridad El modelo Nos va a servir Para dar las Respuestas Y las habilidades Interdisciplinarias Son fundamentales Porque Todo este equipo Van a interactuar Usuarios de negocio Que pueden No saber Cuestiones técnicas Y que van a tener Necesidades específicas Que va a haber Que considerar Las habilidades Para navegar Sobre determinadas Herramientas ¿Qué es lo que hace falta? Es importante La habilidad Y la escucha De parte De quien va A implementar Y llevar a cabo Estrategias Y también Que el usuario De negocio Sea claro Con lo que Pretende Entonces Ustedes ya Respondieron Esta pregunta Pero la podemos Sincletizar En esta definición Van a encontrar También Quizás Definiciones Conceptos Diversos Que agreguen Que existen Información Pero a mí Siempre me gustó Esta Porque me parece Muy simple Y muy clara La definición De que es Digital Fíjense Que dice La modelización De la información Que es capaz De explicar Los resultados De nuestro negocio Empezando Por el final Hablamos de negocio Como venimos diciendo Desde el principio Estamos hablando De un equipo De organización En especial Que busca Determinados resultados Y acá No estamos hablando Ni de determinados Profesionales Ni estamos hablando De determinada De herramienta Ni tampoco Estamos hablando De inteligencia Artificial No nos estamos Metiendo En esas cuestiones En esos conceptos Sino que Es la modelización De la información Que puede explicar Lo que necesitamos Explicar En síntesis Nosotros tenemos Transacciones Ventas Datos Que vamos juntando Y por otro lado Nuestras preguntas De negocio Por ejemplo ¿Cuál fue el crecimiento De la producción Entre un año Y otro? Bueno ¿Cómo o con qué datos Y con qué relaciones Entre esos datos Puedo responder Esas preguntas De negocio? Esa es la síntesis De lo que es Para nosotros Business Intelligence O sea No necesariamente Es una herramienta No necesariamente Es una gran inversión Y el equipo De trabajo Puede ser Más grande Más chico Si vamos a tener Que tener Determinadas habilidades Pero Mientras Cumplamos Con estas Premisas Estamos trabajando O estamos Sobre lo que Llamamos Inteligencia De negocios Piensen Hasta en lo más Micro En su día a día En cuestiones básicas En tomar Decisiones Inteligentes ¿Cómo? ¿Qué datos Necesito Para responder esto? Busquen esos datos Y trabajemos En proyectos Posibles O sea No necesariamente Son proyectos De gran escala A donde estamos O donde tenemos Que iniciar Hablando un poco De estos conceptos Relacionados Que a veces Se cree que Son lo mismo O que una cosa Necesariamente Implica la otra Acá aparecen Otros tres conceptos Que los vamos a ver De manera muy genérica Pero solamente Estos efectos De comparar Y de no confundir Cuando hablamos De Business Analytics Es muy similar El concepto También en algunos lugares Pueden llegar a ver Que lo toman Como lo mismo Que Business Intelligence Pero por lo general Cuando hablamos De Business Analytics Estamos pensando En herramientas O métodos Que nos permitan Anticiparnos A escenarios futuros Y cómo se hace Habitualmente Esto de anticipar Los escenarios futuros Hay Estos tres Son los básicos Utilizamos Métodos estadísticos Funciones Regresiones Sacamos Conclusiones Hacia adelante En base a los datos Y las tendencias Que hubo en el pasado Usamos La inteligencia artificial Que también Si pudieran Participar Hubo Una de las charlas Fue referida A inteligencia artificial Específicamente Y Machine Learning Machine Learning Que también vamos a ver Es un concepto Que está ahí Esplicado Apunta también A esto A generar Escenarios futuros A prever A irnos hacia adelante Anticiparnos Antes de que alguien Le diga algo Yo ya lo sé Sería como un subconjunto Business Analytics Como un subconjunto Dentro de lo que es Business Intelligence En sentido amplio Cuando hablamos De Big Data Hay mucha gente También que cree Que Business Intelligence Y Big Data Es lo mismo Que Big Data Es necesario Trabajar Sí o sí Que todas las empresas Deberíamos Si quisiéramos Tener un proyecto De datos exitosos Para trabajar Con Big Data Pero cuando hablamos De Big Data No es una metodología En sí misma En realidad Hablamos De unas características Que tienen los datos Que hacen que Las capacidades Normales De almacenamiento O de procesamiento No nos alcancen Estamos hablando De características Que principalmente Son estas 3D cortas Después hay más Que bueno Que ceden quizá El objetivo De esta charla Pero Los datos Se caracterizan Por tener Gran volumen Volumen Tanto En la cantidad De datos Que se representan Como su velocidad De incremento O sea El ritmo De crecimiento De los datos Cada vez más grande Por ejemplo Imagínense Que hay cada vez Más personas En todo el mundo Que tienen Acceso a Internet El acceso a Internet Es cada vez mayor El acceso a dispositivos Que generan datos En el mundo Es cada vez mayor O sea Nosotros estamos Generando datos Todo el tiempo A través de una PC A través de un celular Cada vez hay Más dispositivos Conectados Generando datos Esto también Que pudieran participar Un seminario específico De Internet De las cosas O sea Hay dispositivos En el hogar En las empresas En las industrias Generando información Generando datos Todo el tiempo Y eso crece A nivel exponencial Con ese crecimiento Exponencial Del volumen De datos Crecen también Las habilidades Las capacidades De los De los procesadores Digamos De las PC De las herramientas Para gestionar Cada vez más Volúmenes de datos Entonces Por eso este concepto De Big Data También es un concepto Dinámico Que va trazando Una línea O un límite Va corriendo A medida Que el volumen De datos Se hace mayor Y a medida Que las herramientas De procesamiento Tienen más capacidades Entonces Big Data Nos lleva a estos desafíos De encontrar Cómo almacenar Y cómo gestionar Estos volúmenes La velocidad También tiene que ver Con La necesidad De gestionar Desde la captación Hasta el procesamiento En línea De los datos Esa es la velocidad La información Que se va procesando Minuto a minuto Y que es necesario Tenerla en línea Para poder tomar decisiones A veces No necesitamos En su propio día a día Cuántas de nuestras decisiones Realmente Es necesario Que estén basadas En información En línea Muchas veces Nosotros Podemos trabajar Con Lotes de datos Con información Que se procesa Una vez al día O una vez Cada dos horas O sea Cuánto realmente De lo que tomamos Decisiones En nuestro negocio Requiere Que la información Esté en línea Si por ahí Una compañía De seguros Donde hubo un siniestro Digamos Hay determinados rubros Donde La disponibilidad En línea De la información Es vital Pero no en todos Y después El último atributo De esto Que es Big Data Es la variedad La variedad De datos Por lo general Nosotros estamos Habituados En nuestro trabajo En nuestro día a día A trabajar Con datos De tipo estructurado Esto que es Una base de datos Normal Por ahí El que conoce Un poco más De base de datos Sabe Que hay distintos Tipos de datos Algunos son Caracteres Otros son Médicos Con determinadas Características Decimales Enteros Categorías Bueno Ojalá Todo pudiera Llevarse A ese tipo De datos Estructurados Porque para nosotros Las herramientas Están más preparadas Para generar análisis Sobre esos datos Para nosotros Es más sencillo Poder llevar A todo A categorías Blanco Negro Verde Pero no todo Es así La verdad Es que Los datos Estructurados En nuestra vida De negocio El 20% Son estructurados Y así como Es más sencillo Gestionarlos Y el 80% No está estructurado Y esos datos No estructurados Están dando vueltas En un montón De soportes Por ejemplo Los correos Electrónicos Cuando no tienen Una plantilla Cada uno Escribe Y empieza Saluda No tienen Una estructura Los sentimientos Son un dato No estructurado Las reacciones En las redes sociales Son no estructuradas Un montón De datos Por ejemplo Una en una Que se ve claramente La diferencia Si yo tengo Una dirección Un domicilio Y lo tengo En coordenadas Ese es un dato Estructurado Porque tengo Un formato Particular Que me lleva A un punto Geográfico Específico Pero si yo Ahora les digo Enfrente del kiosco De Josecito Y ese es un dato No estructurado Que quizás Yo le puedo dar Exactamente Las coordenadas Del kiosco Enfrente de Josecito Y es el mismo Lugar del que estoy Hablando Nada más Que en un caso Tengo el dato Estructurado Lo puedo procesar Lo puedo meter En un reporte En un mapa Con mucha facilidad Y en el otro Caso no En el caso Del dato No estructurado Requiere Un proceso Previo Para poder Gestionarlo Y para que Finalmente Ese dato Sea útil Entonces En síntesis Todo esto Que es Big Data Implica Datos De distintas Características Ahora La pregunta es ¿Necesita Mi negocio Trabajar Con Big Data? ¿Necesita Todos estos datos No estructurados? ¿Estos datos En línea? ¿Volúmenes Tan grandes Que mis PC O mis servidores No pueden trabajar? Esa es una pregunta Que nos tenemos que hacer Entonces No es dejarlo de lado Y que No me interesa Lo que es Big Data Sino simplemente Haber Recorrido Y conscientemente Decir Mi principal Problema De negocio Hoy en día No se resuelve Probablemente Con Big Data Entonces Ahí también Vamos acotando El mundo El universo De cuestiones Que tenemos que gestionar Y de soluciones Viables Para nuestro negocio Y el tercer concepto Que también está Totalmente vinculado En primer lugar A Business Intelligence Y específicamente A Business Analytics Es de Machine Learning Esto es Una ciencia Particular Digamos Machine Learning Es Cómo Los datos O las herramientas Aprenden De los datos Del pasado Y generan Conclusiones En los futuros datos Que van a seguir Tengo un grupo De datos De entrenamiento Para mí Lo más fácil Para que todo el mundo Entienda de qué Estamos hablando Es Spotify Netflix Una vez que nosotros Empezamos a dejar Huellas En esas herramientas Y tomamos decisiones De ver O escuchar Determinadas canciones Determinados artistas La herramienta Empieza a aprender Y saca Conclusiones Si a esta persona Que le gustaron Estas canciones Y a estos artistas Vuelve Yo le voy a ofrecer Las canciones Que eligió Una persona Que también Escucha otras canciones Les habrá pasado Nos pasa a todos Que nos sugieren Cosas que muchas veces Están muy relacionadas A nuestros gustos Y preferencias Otras veces no Pero estos algoritmos Son los que Se van perfeccionando Con el tiempo A medida que vamos Tomando decisiones Vamos generando Más información Los grupos de datos Van aprendiendo Solos Y van tomando Decisiones Hacia adelante Como una síntesis De cómo se relacionan Todos estos conceptos En este gráfico Me parece que queda Bastante claro De qué estamos hablando Business Intelligence Sería El concepto Más genérico Business Analytics Es cuando Específicamente Hablamos De Modelos de datos Para responder Preguntas de negocio Pero Cuando estamos Tratando de anticipar Escenarios futuros A su vez Hay un subgrupo Dentro de estos Escenarios futuros Que se resuelve Con Aprendizaje automático O Machine Learning Pero Hay cuestiones De Business Analytics Que no necesariamente Van a trabajar Con Machine Learning Es decir Puedo prever Escenarios futuros Haciendo uso Quizás De herramientas Estadísticas Ya conocidas O más Tradicionales Y por otro lado Está todo este Tendo de Big Data Que no necesariamente Son los datos Que a nosotros Nos interesan Hoy Por eso Se toca Con un poco De todas las herramientas Pero puede haber Gran parte De Big Data Que no Esté siendo Hoy de mi interés Y por eso También está fuera Bueno Un poco Esta era la idea De esta parte De conceptos No sé Si hasta acá Tienen alguna Pregunta O quieran Comentar algo Si no Ya pasamos A la parte De Estrategia Bueno Seguimos No vamos a hacer La pausa Porque venimos Venimos bien Todos los tiempos Seguimos de largo ¿Todo bien? Perfecto Estrategias de BI Pasos y desafíos Bueno Ahora vamos a pasar Un poco entonces ¿Qué cosas? ¿Qué cuestiones Tenemos que tener en cuenta? Para no morir Del intento ¿Por qué es importante Plantear una estrategia? Bueno Yo acá les quise Presentar Este gráfico Que si bien Tiene unos años Desde 2017 Esta encuesta Que hizo Cagle Entre un número Bastante importante De usuarios Es muy representativa Porque esta situación Se traslada Quizás se va resolviendo O se van moviendo Un poco los porcentajes Pero es muy representativa De los problemas Habituales que hay En la implementación De algún proyecto O cuando queremos Hacer uso De alguna herramienta Por qué No necesariamente Fracasan A veces Si hay muchos proyectos Que no llegan A implementarse Pero ¿Cuáles son Los principales Obstáculos Que por ahí Se superan Y por ahí Hacen que el mismo Proyecto Fracase Entonces Si ven ahí Están marcados Con diferentes colores El rey De los obstáculos Es este De los datos Sucios O sea Cuando no hay Calidad de datos Es decir A lo mejor No le dediqué El tiempo suficiente Obtuve los datos Hice unos gráficos Mandé un reporte Y después Alguien me dijo Que no le ha pasado Que alguien diga No, pero este dato No puede ser Y primero decimos Me quiero morir Y después vamos a ver Vamos hacia atrás Vamos hacia atrás Y realmente Ese dato no podía ser Y estaba mal Estaba sucio Alguien tocó algo En el medio No cuidamos Que el formulario No tuviera El campo abierto Y alguien puso Un número Donde había que poner Una descripción Entonces a veces El no dedicar Un tiempo suficiente A la limpieza Hace que un proyecto Termine viéndose mal Cuando se ve mal En la última instancia Es como que pierde Credibilidad Todo lo anterior Entonces A los números Me remito El tema De la limpieza De datos Es sumamente importante Normalmente En proyectos De datos Se estima Que un 80% Del tiempo Se dedica a esto A depurar A saber De dónde salen Los datos Y cómo hacer Que esos datos Sean de calidad Y no lleguen A la última etapa Donde ya hay Un usuario de negocios Que a lo mejor Solamente Quería ver Un cuadro O un reporte Con un gráfico Y se dé cuenta De que hicimos Algo mal En todo el camino Datos no disponibles O difíciles De acceder Estamos en la misma Categoría Es el tiempo Que se dedica A la preparación De los datos Antes de generar Un producto final Después Los que están Marcados en celeste Falta de talento De data science No puedo pagar Un equipo De analítica Limitantes De herramientas Tecnológicas Esto tiene Más que ver Con obstáculos Relacionados A recursos Recursos Tecnológicos Y recursos Humanos Entonces También un poco Vamos a hablar Del equipo De trabajo De cuáles son Los roles Y cómo podemos Hacer Para solucionar Esto Porque imagínense Con lo difícil Que es quizá La contratación De talentos Especializados Con la alta demanda Con los costos Altísimos Hay roles Que están muy pedidos A nivel internacional Que son difíciles De conseguir ¿Qué podemos hacer? Porque no hacer nada No va a ser una opción Porque la brecha Se puede llegar A incrementar Entonces algún pasito Vamos a tener que dar Y por otro lado Los que están Pintados en rosa Falta de apoyo Administrativo Financiero Falta de claridad En el reto A resolver Resultados No utilizados Por los tomadores De decisiones Esos tres Están marcados ahí Tienen más que ver Primero con un tema De liderazgo Del proyecto De compromiso Y por otro lado Resultados no utilizados Por los tomadores De decisiones Me está dando la pauta De que quizás Las preguntas Del negocio O no estuvieron bien Planteadas O hubo un equipo De trabajo Que hizo un trabajo Sin entrevistas Previas Sin conocer La realidad Del negocio Esa falta De articulación Entre negocios Y tecnología Que necesariamente Tiene que haber Entonces Basándonos En estos Grandes grupos De problemas O de obstáculos Es donde vamos A centrar La parte siguiente ¿Cuál va a ser Nuestro punto De partida? Este es un primer punto Ahí está mencionado Como ASPIS O sea Cómo es Un diagnóstico Cómo estamos Primero Como veíamos En el análisis De la madurez De la cultura Data-driven Es necesario Saber Cómo estamos Con total honestidad No mentir Porque después Nos va a pasar Que llega el gráfico Que no queríamos Que llegue ¿Qué datos Y recursos Tenemos? ¿Qué situaciones Requieren atención? Todo esto que veíamos También en el diagnóstico Somos capaces De definir De saber Hoy me está pasando esto Hoy tengo un problema Específicamente Por ejemplo Con la cobranza Tengo morosidad Muy alta ¿Somos capaces De identificar eso? Bueno Primer punto de partida Necesito dar una respuesta Al tema de No sé cómo están mis clientes No sé si me pagan O no me pagan Tengo un descontrol Algunos me pagaron Pero no puedo vincular Los depósitos Con las cuentas corrientes El que me debe No sé cuántos días Haces que me debe Supónganse Les estoy dando ejemplos Pero Cada uno Digamos Desde ese lugar Puede pensar Hoy ¿Dónde está apretando El zapato? Con total honestidad ¿A dónde quiero llegar? Son las dos primeras Grandes preguntas Que tenemos que hacer ¿Cuáles son las preguntas Que quiero responder? Por ejemplo Todo esto que les decía recién ¿Cómo está compuesta Mi cartera de clientes? ¿Quién me pagó? Por ejemplo Si hay veces Que no llegamos Ni siquiera a eso A identificar Tenemos datos Que se van acumulando En una base Datos que se van acumulando En otra No sabemos ¿Cómo unir una con la otra? Emilia Creo que Se les puede compartir Después esto Está quedando grabado Igual Lo que quieras Tomar nota Siempre va a ser útil Porque va a tener Tu punto de vista Y lo que te sea Útil específicamente Entonces bueno Volviendo con Con los objetivos ¿Qué queremos? ¿Cada cuánto lo queremos? ¿Queremos algo Detallado? ¿Completo? Es habitual Pedir cosas Que después no vamos a mirar Entonces también Esta habilidad De depurar De preguntar dos veces De decir Seguro Pesos y cantidades También ¿Cuántos años para atrás? 14 Hace falta Todas estas preguntas Es importante Hacerlas al inicio Porque después Todo lo que no sirve Y que lo metemos En una herramienta Procesal Nos va a generar Otros problemas Nos va a generar Quizás Que se va a saturar Un proceso Que voy a necesitar Mayor espacio De almacenamiento Tener claro ¿Qué es lo que quiero? Y en esto Piensen No necesariamente En un megaproyecto De Business Intelligence Corporativo De todas las áreas Que manejo Si es que Están en una empresa Que tiene muchas áreas Piensen en algo puntual Piensen en estrategias Realizables De algo concreto Que hoy esté pasando Y que necesito Darle solución Si se puede pensar En algo más A nivel global Perfecto Pero si no Por lo menos El ejercicio De ir haciendo Dando soluciones Y mostrando resultados En problemas concretos Que tenemos Para resolver Cuando tenemos Estas dos situaciones Vamos a identificar Esta brecha ¿Qué tan grande Es la brecha Entre Cómo estamos Y cómo queremos estar? Y ahí Es donde empieza A jugar Cómo vamos a gestionar Recursos Herramientas ¿Qué vamos a hacer? Entonces Lo importante Siempre De la estrategia Es El modelo Vamos a trabajar Vamos a hablar Un poco de esto Cómo armamos El modelo de datos Cómo limpiamos Los datos Cuáles son Las herramientas Que vamos a usar Cae dentro De esta estrategia Y las habilidades O los cursos Que van a estar Participando En este proyecto Ahora Sea para la necesidad Concreta Más que ver Con la gestión Términos técnicos Y ser viable Y ser viable Económicamente También Un poco lo que decía Recién Aplica Esta viabilidad Económica ¿Puedo pagar Estos recursos? O sea A lo mejor No tengo que pagar Recursos adicionales Tengo los recursos Adentro Pero tengo que Reasignarle Sus tareas Cambiar las prioridades A lo mejor Una persona Que hoy está En operaciones Haciendo una Determinada Tarea de control La necesito Para llevar adelante Otro proyecto ¿Puedo hacer eso? Económicamente No me generará Un problema adicional Bueno Todo ese análisis Hay que hacerlo Para que la estrategia Después Sea exitosa Yendo un poquito más A A esto Estos tres puntos Tienen que ver Con ese gráfico Que veíamos Hace un ratito Y que tiene que ver Con los colores Lo que tiene que ver Con preguntas de negocio O sea La intervención Del liderazgo Hasta donde Nosotros Somos conscientes De lo que necesitamos El modelo Y la calidad de datos Que vimos Que era el problema Número uno Que se enfrentan Normalmente Los proyectos De inteligencia De negocios Y la selección De herramientas Que a veces Esto también Parece Que marca La delantera Muy probablemente A algunos Que les ha pasado Tener esa tendencia A capacitarnos En alguna herramienta Voy a usar esta O cuántas herramientas Tengo que manejar Cuántas tengo que tener Y a veces No pasa por un tema De cantidad De herramientas Que manejo Porque Después se van a dar cuenta Que las herramientas Pueden comercialmente Ser distintas Tener distintas Características Pero en definitiva Todas apuntan A lo mismo Todas apuntan A resolver Estos problemas De fondo Que estamos viendo La extracción De datos De diferentes fuentes La relación Entre los datos De diferentes fuentes La depuración Y visualizarlos Para facilitar La toma de decisiones Entonces Las herramientas Tienen una lógica Bastante similar Algunas mejores O peores Entonces Quizás Irnos primero Por la herramienta Es un error Y es bastante habitual Porque primero Nosotros tenemos Que tener resueltas Otras cuestiones Quizás La herramienta Teníamos algo Al alcance de la mano Y no nos habíamos Dado bueno Y por supuesto Como toda Estrategia Como estamos hablando De una cultura Necesitamos Este factor humano Con determinados Roles O habilidades Según Cómo podamos gestionar Yo creo que probablemente Algunos de ustedes Estén pensando Desde que empezamos A hablar ¿Qué es esto De las preguntas De negocio? Entonces acá Hay como una mini guía De cómo hacemos Para llegar ¿Qué son las preguntas De negocio? No es ¿Cómo estás? ¿Todo bien? No, son preguntas Que le hacemos A nuestros datos Y que la respuesta Nos indica Que también estamos En relación A nuestros objetivos Supónganse Esta es una guía De cómo armar Las preguntas De negocio ¿Cuál es el hecho Central que queremos Evaluar? Supónganse Esto que les comentaba Hace un ratito Quiero evaluar El grado De morosidad De mi cartera De clientes Si me pagan Al día Si se demoran Si demoran Dos meses Un año O si ya Ni siquiera Viven los clientes Y los tengo que mandar A encobrar Bueno ¿Qué unidad de medida Se refleja? El hecho central Puede ser Cobranza Puede ser Las ventas Puede ser La producción Puede ser El despacho De pedidos Las entregas El nivel De servicio O sea Piensen un poco En la diversidad De actividades En lo que cada uno Está ¿Cuál es el hecho? Esto Es central Para armar Cualquier modelo De datos A posteriori O sea Hoy Quiero armar Un tablero O lo que fuera Algo Una solución Que me diga Cómo está La venta Las exportaciones Primero Identificamos eso ¿En qué unidad de medida Lo vamos a querer medir? Acá también Empiezan a jugar Tenemos unidades Cantidades Cantidades Unidades Cantidades Puede ser Una unidad de medida Diferente Kilos Litros Toneladas Y después Está la parte monetaria Puedo requerir En una moneda Más de una moneda Todas esas cuestiones Tenemos que definirlas Al inicio Y a veces Ser cuidadosos Como les decía recién En no excedernos Porque muy habitualmente Cuando uno empieza A hacer estas preguntas Uno puede decir ¿Lo vas a querer también En dólares? Sí Y también en euros Sí Y yo me decía ¿Para qué? No sé O sea Realmente a veces Es preguntar Y repreguntar Y volver a pensar Todo lo que hagamos También De más Después genera Alguna ineficiencia En el procesamiento O empieza a confundir Entonces ser precisos Con la pregunta ¿Cuáles son las dimensiones Relevantes? Si quiero medir Las ventas Supónganse ¿Qué de las ventas? El total Ajá El total 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 ¿De qué periodo? Por fechas Por fechas Por zonas Por clientes Por productos Por familia De productos ¿Cuáles son las dimensiones? Es decir Ese hecho central Que ya tengo Identificado ¿Cómo me gustaría Poder mirarlo Desde diferentes Puntos de vida? Ahí tengo dimensiones Después veremos Si están en alguna tabla Si está creado Si hay algún sistema Que tiene estas dimensiones disponibles O si tenemos que trabajar En metadatos O digamos Crear tablas Que nos ayuden A interpretar Ese hecho central ¿Qué medidas de tiempo Se utilizarán? Esto es importantísimo Siempre va a estar Una tabla De fechas presentes Siempre vamos a necesitar La medida del tiempo Si no todo esto Parece de sentido Cuando uno tira Un valor Una cifra en el aire Sin unidad de tiempo Es como que En la pirámide Que veíamos al principio Estamos en el escalón de abajo Es un dato Que no nos dice nada Entonces Podemos pensar En las medidas de tiempo Estándar En meses En días En años En trimestres O también podemos Tener medidas de tiempo Particulares ¿Por qué? ¿Qué sucede? Muchas veces Los negocios Las empresas Cuentan con Periodos fiscales Distintos A los periodos calendarios Entonces Esto es necesario Preverlo Si yo necesito Una misma información Supónganse que una empresa Cierra un ejercicio Tiene un ejercicio Que va desde agosto Hasta julio Que puede ser Hay muchas empresas Que tienen esa fecha De cierre de ejercicio El año calendario Es una medida ¿Lo quiero O me voy a basar Siempre en el año fiscal? Quiero las dos Necesito saber Supónganse también La empresa abrió En el año 2020 Entonces Cada uno De sus ejercicios Tiene un número Correlativo El 2020 Es el año 1 El 21 Es el 2 El 22 Es el 3 Esa medida de tiempo ¿La quiero? La tengo que prever también ¿Y qué comparativos Vamos a necesitar? ¿Quiero comparar Un periodo contra otro? ¿Un acumulativo? ¿Trimestres entre sí? ¿O quiero comparar Con un objetivo? Supónganse Un presupuesto Cuando uno cuenta Con un presupuesto También En el mismo formato Con las mismas fuentes Es posible Comparar Cifras reales Con cifras presupuestadas Entonces Si nos van a pedir Supónganse En un proyecto Comparar Valores reales Con valores presupuestados Esto lo tengo que saber Desde el inicio ¿Por qué? Porque si no Después voy a llegar Al final de un proyecto Y me va a faltar Toda una fuente de datos Que no tengo Y que tengo que volver Para tener Y muy probablemente Los presupuestos No estén En las mismas bases De datos Que sean los datos reales Y también Hacer un trabajo Y unas adecuaciones Para que ambos Sean comparables Entonces Hasta acá Más o menos Tenemos la Ah perdón Acá tenía una pregunta De las dimensiones Volvemos para atrás Entonces ¿Cuáles son las dimensiones relevantes? Supónganse Que yo tengo Una Bajo de un sistema Yo vendo Vento todos los días Y genero una factura En la factura Tengo Normalmente Los sistemas Están preparados Para Generar reportes De IVA Mensualmente Que es algo Que necesariamente Se liquida Entonces Hay reportes De IVA A ventas Bastante estandarizados Donde van a tener Identificado Un número De cliente Un número De factura La condición El IVA Que se le cargó A esa factura Datos básicos Que van a tener De las ventas Van a llegar Al final del periodo Y van a tener En este mes Se vendió Un millón y medio De pesos Repartidos Entre la factura Que va desde De las 100 Hasta las 138 Ese es un reporte Fiscal Básicamente Ustedes van a estar Respondiendo Cuál es el hecho Central que queremos Devolver Las ventas Van a poder Responder Un millón y medio De pesos En el mes De agosto Perfecto Ahora Por lo general Ese tipo De hechos Centrales Uno Desde la perspectiva Del negocio No le alcanza Digamos Con un reporte De IVA A ventas Uno quiere saber Más cosas Entonces a lo mejor En ese reporte Tengo un DNI DNI de la persona Que es mi cliente Pero No tengo ahí Si ese cliente Es No sé Si es una persona De qué edad De qué edad es De qué localidad Me está comprando Si es la primera vez Que me compra O no Si es una empresa O es Un consumidor final Yo todos esos datos No los voy a tener ahí Los voy a tener Probablemente En alguna tabla O en un maestro De clientes Habitualmente Los sistemas ERP O sistemas Normales De facturación También Manejan Maestros De clientes Entonces En esa tabla Maestro de clientes Yo voy a tener Ese dato DNI Del cliente Pero además Voy a tener Todos estos datos Que decía recién O más O menos Voy a tener Su nombre Voy a tener Cuántas veces Me compró Probablemente Si voy guardando Esa información Si me paga Bien Voy a tener De qué localidad Es Suele hacer Sus compras Otros datos Que hacen A que yo puedo El día de mañana Decir Quisiera saber De todas mis ventas Cuántas fueron Hechas a clientes De la localidad De esperanza Entonces Quizás En esta tabla De hechos centrales No voy a tener Ese dato De que el cliente Es de esperanza Pero tengo Un dato Que me conecta Ese hecho central Con un maestro Que tiene un montón De otra información Que es Este DNI Que decía al principio Si yo puedo conectar Esta base de datos Que me trae Los hechos Con esta otra Que me trae Las características Del cliente Voy a poder responder Esta pregunta De las ventas Sea desde el periodo Sea desde Qué tipo de factura Y también Qué tipo de cliente Me hizo la compra De eso hablamos Cuando hablamos De dimensiones Entonces El hecho central Cómo me gustaría verlo Desde qué Perspectivas Con qué Lentes Me gustaría analizarlo Entonces Ahí es donde empiezo Quizás a sumar Otras fuentes Y detalles Para la información No sé si Está Respondía A la pregunta Pero bueno Ahora también Vamos a ver Un pequeño ejemplo Que nos queda Un poquito más claro Que es exactamente Este Entonces Hablando de estos Hechos y dimensiones Supónganse que Cómo estamos Armando un modelo Cómo armaríamos Esto que explicaba Recién Cómo conectamos La fuente Cuando queremos Un mismo hecho Analizando Desde varias Perspectivas Y Meternos a hacer Muchas cosas Es una realidad También bastante Común Que cada uno De los sectores De una empresa O de los interesados Analice la misma Información Desde distintas ópticas Pero desde lugares Separados Cada uno Tiene su Excel Esto es muy común Un Excel Que analiza Las ventas Para impuestos Otro que analiza Las ventas Que sirven Para liquidar Comisiones A los vendedores Otro Excel Que sirve Para pasarle A compras Para ver Cómo tiene Que planificar La siguiente Compra A proveedores Y a lo mejor Estamos perdiendo Un montón De oportunidades De integrar Toda esta información En una única Base de datos Y que de ahí Todos nos podamos Servir Del mismo Modelo Para responder Diferentes Preguntas Por eso Es importante Saber Todas las dimensiones En las que yo Quiero analizar Estos hechos Teniendo En cuenta Todos los usuarios Del negocio Si yo Pienso en hechos Vamos a partir Desde el centro Con esto Y después Vamos a abrir En esto de las dimensiones Para armar este modelo Que ahora Es teórico Que podemos seguir Analizándolo Con más ejemplos Prácticos Pero dada La duración Por ahí De la charla No nos alcanza El tiempo Para todo eso Pensemos en hechos Cada uno Por ahí Trata de hacer Este ejercicio Que es lo que se le hace Más natural Digamos Para su Para su negocio O su actividad La venta La producción La La entrega Al despacho La provisión De servicios Piensen en El hecho central Que les gustaría medir Y en qué dimensiones Les gustaría abrir Supongamos Que estamos hablando De ventas De productos Que por ahí Es algo Que no es muy común A todos No es fácil De entender Y después Trasladarlo Supónganse Que mi hecho Relevante Son las ventas Y que lo voy a abrir En estas cuatro dimensiones Por un lado Las fechas Que es la función Acá abajo Siempre voy a necesitar Saber A qué periodo Corresponden Estas ventas Es un día Es un mes Es un trimestre Es un ejercicio Interno Y después Elegí Otras tres dimensiones Una dimensión Que es la tabla De clientes Que es esto Que les comentaba Un poco en el ejemplo Quiero saber No solo el nombre Sino de qué segmento Es el cliente Puedo tener Dime 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 En rangos De edades En género En hábitos En distintos tipos De criterios De segmentación Puedo tener En mi Dimensión Clientes También De dónde Es el cliente Y otras tantas cosas Que pueden estar presentes En esta tabla Por otro lado Me gustaría Que las ventas Yo las pudiera analizar Por el lado De los productos O sea Cuántas veces Qué cantidad De tal producto Vendí A lo largo De todas las cursales Que tengo Las haya vendido De manera presencial De manera virtual Quiero saber Cuál es el producto Más vendido Cuáles son Los diez productos De mayor rotación Cuál es la familia De productos Donde hay Más cantidad De facturas Cuál es La que tiene Mayor volumen En pesos Cuál es El proveedor Que le da Al que le compra El producto Que más se vende Todas estas preguntas Son ejemplos De preguntas Que nos tenemos que hacer Para ver Cuáles son las dimensiones Que van a venir Al modelo de datos Y piensen Y piensen Que esto En un negocio Típico Donde todavía No tenemos Tan estandarizados Los sistemas También es posible Hacerlo con herramientas Sencillas De planillas De cálculo Y algunas Herramientas Que por ahí Están ocultas Adentro de un Excel Y que no sabemos Y otra dimensión Que es la dimensión De sucursales Supónganse Entonces yo puedo Ese mismo hecho Verlo por periodos Verlo por sucursales Por responsables De sucursales Verlo por clientes O por productos O por todas las cosas A la vez Me puedo mover Adentro del modelo A través De estas relaciones Siempre que tiene que haber Para poder conectar Los datos Tiene que haber Un dato Que esté presente En los dos En los dos grupos En las dos fuentes En las ventas Si tengo El DNI O el sistema de clientes Seguramente Me voy a poder conectar Con la dimensión cliente Voy a tener Qué producto Me compraron Entonces puedo abrir A su vez Ese producto Qué proveedor Se lo compré Y ese producto A qué familia Pertenece Si en la tabla De hechos Tengo En qué sucursal Por un punto de venta Supónganse El punto de venta Me da la pauta De qué sucursal Fue la que vendió Puedo ampliar Toda esa información Con respecto A los detalles De esa sucursal Qué sucursal es Quién es su responsable A qué zona Pertenece Ahí ya puedo Empezar a jugar Con temas De mapas De distribución Geográfica De las ventas Cosa que Si yo me baso Solamente En esta En esta base De hechos No voy a tener Enriquecida Toda esa información Y de esta manera De una manera Muy sencilla Pero Que es Como La mejor práctica Recomendada Para armar Modelo de datos Que se llama Modelo de estrella Que es el modelo Básico Que nos permite Enriquecer Los hechos Con dimensiones Y con datos Que queremos ver Para dar respuesta A nuestras preguntas De negocio El modelo de estrella Se llama así Porque queda Con esta formita Digamos Con los hechos En el centro Y de los hechos Conectándose A diferentes dimensiones Después cuando Los modelos Empiezan a ser Más complejos Adquieren Otras formas Pero siempre Como que Lo recomendado Lo van a ver Digamos Si se empiezan A mirar un poco De Material O de Seguir gente Que habla sobre Modelos de datos Es siempre El modelo recomendado Siempre tratar De hacer el esfuerzo Porque el modelo Se parezca a esto El hecho en el centro Y las dimensiones Alrededor Conectadas Con datos claves Bueno Pasando Un poco Ya vimos Como hacer Un pequeño modelo De datos Sencillo Pasamos Ya al desafío De esta calidad De datos Que también vimos Que es El dolor Más fuerte En un proyecto De datos Pasamos Entonces Tenemos la fuente La identificamos Tenemos que Transformar Los datos Que sea necesario Cuando encontramos Que no son De buena calidad Para después El modelo Hacerlo con Los datos limpios Porque si ya nosotros Pasamos del modelo A los reportes De visualización Con datos Vamos a mostrar Inconsistencias Gráficos Que van a las nubes Y después Se acumula Información En una Parte Que no se alcanza A distinguir Vamos a empezar A tener otros problemas Si nosotros Al modelo Lo ponemos a trabajar Con datos sucios Entonces Ahora Esto de Transformar La calidad Del dato Vamos a repasar Algunas pruebas Que son básicas No son Todas las pruebas Que se hacen Pero son las principales Que deberíamos Hacer Para asegurarnos De que los datos Con los que vamos A trabajar Están limpios O son de calidad Entonces Básicamente Tenemos Tres grupos De calidad De datos O de pruebas Para probar La calidad De datos Probar Su consistencia Probar Que no haya Valores perdidos Y validar Reglas De negocio Consistencia Que los datos Sean correctos Básicamente Es decir Correcto Si yo tengo un campo Que dice fecha Que todos los datos Que tenga En ese campo Fecha Sean fechas Y con un formato Correcto También les debe Haber pasado Que a veces Van bien Tienen archivos Con datos De fecha Que según Quien los Los manipula Tienen un formato Tienen otro formato Otros que se convierten En un formato De texto Bueno Hay que validar Que si para mí Este es un campo De fecha Todos los datos Que estén Adentro Respetan Esa forma ¿Por qué? Porque después Empiezo a tener problemas Cuando quiero usar El campo Para hacer una línea Histórica No andan Ahí empiezan Las cosas A no funcionar Me traen datos Erróneos Y directamente No se visualiza Nada Cuando empiezo A arrastrar Estos problemas De tipología De datos Después también Si en una columna Donde tengo que poner Importes De ventas Hay un texto Cuando quiero hacer Una suma Voy a tener error Con respecto A los valores perdidos Básicamente Asegurarnos De que en todos Los campos Haya datos De que no Viaje nada Sin datos Porque voy a empezar A perder Categorías Clasificaciones Imagínense Que hago Una Una lista Tengo Quiero analizar Todas mis ventas Por sucursales Y tengo un número Del millón y medio Que les decía Pero a lo mejor A la mitad de las ventas Le falta Qué sucursal La hizo Entonces Cuando quiero abrir Un porcentaje De ventas Por sucursales Me va a dar Cualquier cosa Esa relación Porque los datos Que tengo De sucursales No representan El 100% De las ventas Tengo datos Faltantes Entonces hay que Trabajar En completar Esos datos Que me faltan ¿Por qué me faltan? Y hacer siempre Tratar de hacer Las correcciones Desde el origen Esto es algo Que también Siempre reitero Cuando encontramos Que empieza A viajar Información Incorrecta O incompleta Quizás por los apuros A veces Terminamos haciendo Modificaciones O adaptaciones En el final Del camino Pero eso es Bastante riesgoso Por el hecho De que No corrige El problema Después Si volvemos A generar La misma Información Vamos a volver A generar Información Incompleta Y la vamos A tener Que volver A corregir Entonces Siempre que salgan Estas cuestiones Es mejor Ir al origen Y tratar De que no Vuelva a suceder Y en cuanto A reglas De negocio Esto es algo Muy particular Los datos Irrazonables Reflejan Alguna definición Que el negocio Tomó Supónganse Ahora vamos a ver Algunos ejemplos Que yo digo Que Las personas Que tienen Más de 50 años Pertenecen Al segmento C Bueno Tengo que validar Que no haya Ninguna persona Menor de 50 años Que esté categorizada Con el segmento C Esas son reglas De negocio O sea No puedo Extrapolarla A otros negocios Si no Que son internas Y vamos a ver Unos pequeños ejemplos Que seguramente Más de uno Le van a sonar Conocidos Que alguna vez Me han pasado Ejemplos De falta De consistencia En los datos Mi ERP O sea Mi sistema De transacciones Básico Dice Tiene una tabla De sucursales Donde está La sucursal Rosario Y la sucursal Santa Fe Resulta que también Manejo Un CRM Un sistema Para gestionar Las relaciones Con los clientes Que tiene Su propia tabla De sucursales Que son Rosario Y Santa Fe Escrito de manera Abbreviada Bueno Cuando yo quiero Empezar A unir Los datos Que trae El ERP Con el CRM Ya voy a tener Un primer problema Porque acá Voy a tener que hacer Una transformación Y decidir Que se va a llamar De una única manera Y a esto iba Cuando les decía Que siempre es mejor Corregir en el origen Cuando yo veo esto Lo ideal es Tenemos que tomar Una definición ¿Cómo se llama La sucursal? ¿Se llama Santa Fe O se llama Sita Fe? ¿Cómo se llama? ¿Cuál es El término Que para la empresa Es incorrecto? Una vez que definimos eso Que todas las fuentes Figuren El mismo dato Esa es una medida preventiva Para que no vuelva a ocurrir Acá tenemos Este segundo ejemplo Donde Como les decía El tipo De dato Fecha Viene Con un formato Día Mez Año Y acá Un mes En formato texto Un DNI Que en algunos casos Es DNI Y en otros Un quiz O quiz Todo esto después Genera algún problema Entonces Son las cosas En las que hay que Dedicar muchísimo tiempo Antes de ir a la parte linda Es como que A veces Nosotros queremos Que todo esto Este perfecto Para pasar a la parte linda Que es donde empezamos A visualizar Donde vemos gráficos Donde vamos a analizar Y sacar conclusiones Pero si no le dedicamos El tiempo necesario A todo esto La calidad del producto Se va a ver Mal Y va Y va a empezar A generar Desconfianza En las personas Que por ahí Están trabajando En esto Ejemplo de valores perdidos Acá en una Misma tablita Hay varios ejemplos Por ejemplo Hay ventas Por canales Por fecha Cantidades Precios Si no tengo cargado Un precio unitario Que debe venir De alguna tabla Me imagino yo Ya no tengo Un precio general Y ya cuando quiero Ser un total Eso no va a estar Incluido Y va a ser Un valor perdido Y el ejemplo De abajo Es peor Todavía Hay un dato Que es un canal Que está cargado En el campo Precio Que es numérico Eso me genera Errores de fórmula Y me genera A su vez Datos faltantes Este es un ejemplo Que está Tomado Como si Hiciéramos Muchas transacciones Manuales Cuando vienen Todas las transacciones Desde el sistema Este caso Es raro Que ocurra Pero si Pueden venir Datos faltantes Que una tabla No encuentre Un costo Que no encuentre Un precio Y que termine Dándome Cero En algunos valores Que no deberían Ser cero Y por último Reglas de negocio Fíjense Este es un caso Similar al que Les comentaba Supónganse Que yo tengo Categorizados Que para Para mi empresa Todos los clientes Que tienen Saldos pendientes No vencidos Están en un estado Corriente Sería el caso De Gonzalo Al que le faltan 10 días Para que venza Su factura Están en un estado Corriente Roberto Tiene 15 días Demora El estado Para mi Es mora temprana Pero acá hay un error Porque Mariana Hace 100 días Que debería haberme Pagado la factura Y figura Con un estado Corriente Eso Si ustedes Van Al tipo de dato No va a saltar El error Porque días Demora 15 100 Menos 10 Es un número O sea No va a saltar El error Por tipo de dato Estado Es un texto Una categoría No va a saltar Por ahí Va a saltar Por regla De negocio Esta combinación De 100 días De mora Con la categoría Corriente No puede ser Acá hay algo Que está funcionando Mal Más o menos Estas son Las reglas Las actividades De calidad De datos O en qué Debemos fijar Para asegurarnos Que los datos Llegan bien ¿Cómo vienen Hasta acá? ¿Qué tal? Un cortecito Cinco minutos Seguimos Si no leo Nada Ni escucho Nada Seguimos A ver Un cortecito Para el mate Podemos Seguir Bueno Un corte Vamos a cortar Cinco minutos ¿Qué hora es? Volvemos Son las 10 y 32 ¿Les parece Que nos encontramos 10 y 40 De vuelta? ¿Sí? Espero Espero contar Con ustedes A la vuelta Cortamos Un segundito Y seguimos No nos queda Tanto Así que Vamos a Meterle A la última Parte Con un poquito Más de energía Después de este Corte 10 y 40 Entonces Nos volvemos A encontrar ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? Tanto ¿Qué hora es? Tanto Más de energía Más de energía Más de energía Más de energía Gracias. 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 Bueno, están ahí. Seguimos. ¿Están? Perfecto. Continuamos. Vamos a esperar un minutito más por si acaso. Perfecto. Vamos. Seguimos entonces ahondando un poquito en los pasos. O los factores que tenemos que considerar a la hora de ir por una estrategia. Vamos a volver a la presentación. Bueno, llegamos a la parte de donde muchos por ahí empiezan, pero es una parte no neurálgica, sí, importantísima, que es la selección de las herramientas. Acá hay como un pequeño mapa con algunas de las herramientas que sirven o que están presentes en distintos momentos para distintas funciones. No es para nada taxativo, pero por ahí busqué algunas herramientas o logos que les pueden resultar más familiares, que son herramientas que quizás no suenan más. Después hay un montón de cosas más complejas, pero bueno, básicamente identificamos tres grandes momentos o utilidades donde están presentes herramientas. Por un lado, las fuentes de datos que es donde nosotros tenemos o alojados los datos, o bien que son nuestras herramientas para la captación de los datos. Entonces ahí vemos, por ejemplo, Amazon, Google Cloud o Azure, que es de Microsoft, que son las grandes nubes donde normalmente las empresas con altos volúmenes de datos hospedan sus datos centrales, sus transacciones, donde después la analítica va a levantar datos de ahí. Puede que nos manejemos con datos en la nube, puede que no. También las fuentes de datos, en este símbolo de SAP, represento de alguna manera un RP, como puede ser cualquier otro RP, cualquier otro sistema que las empresas utilicen. Puede ser Tango, puede ser un sistema desarrollado a medida, donde la empresa normalmente guarda sus transacciones. Después también vamos a tener dispositivos que pueden estar captando información. No vamos a negar para nada la presencia del Excel, que sabemos que su presencia es sumamente alta y en muchos casos, no sé que lo vamos a replantar alguna vez, pero bueno, hay muchos datos que están ahí. Algunos que pueden ser migrados quizás a otras fuentes, un poco más sólidas, otros que a lo mejor van a seguir ahí. Formularios, que también es una herramienta tanto de Microsoft como de Google. Es una herramienta muy potente, sin ir más lejos, lo que estuvimos haciendo hace un ratito con estos formularios. Entonces, genera información, información que se guarda, que puede estadísticamente ser analizada, de la cual puedo sacar conclusiones, puedo desarrollar formularios más complejos, que inclusive formen parte de un proceso de negocio, donde capte motivos de problemas, sectores solicitantes. Es un montón de información que a lo mejor no la tengo hoy sistematizada, pero que la quiero de alguna manera digitalizar y que de una manera muy sencilla y muy fácil de trabajar a posteriori con el uso de estos formularios. Esto también es muy útil para aquellos que a lo mejor hoy están acá y están en un grado de digitalización muy incipiente. Entonces, es una muy buena manera de empezar a ordenar los datos en bases estandarizadas. ¿Por qué? Cuando nosotros armamos un formulario de entrada, ya le estamos diciendo qué tipo de datos queremos que sea y cómo queremos que sea representado. Entonces, vamos evitando problemas de calidad futura. Cuando nosotros armamos un formulario o armamos alguna aplicación que también no está puesto acá, pero AppSheet, otras aplicaciones de generación de aplicaciones de bajo código, esto nos permite ir captando datos de una manera controlada y de calidad, y después poderlos gestionarlos con herramientas sencillas. También tenemos SQL Server como una herramienta de bases de datos muy habitual, SharePoint de Microsoft, donde también podemos servirnos desde sus listas. Algunos que por ahí hemos tenido oportunidad de trabajar con esta herramienta, es altamente potente en muchas cosas, o sea, nos sirve para gestionar, para sacar información en línea. Fuentes de datos puede haber un montón, puede que tengamos que analizar, adicionar alguna, o migrar de una a otra, o unificar. En cuanto a la extracción, transformación y modelado, acá también les dejo algunas herramientas de las más comunes. Ustedes habrán visto que por ahí, desde un Excel es muy sencillo conectar a distintas fuentes de datos, ya desde las versiones, no tanto las últimas, sí desde el 365, que tiene muchas funcionalidades ya incorporadas. Hay muchas herramientas. PowerPivot, que está dentro de Excel, nos permite conectar a diferentes fuentes de datos desde un archivo de Excel sin necesidad de copiar y pegar, o de hacer esas fórmulas de buscar B, concatenando, y vuelven a los archivos súper pesados. Power BI o Click, son herramientas que están preparadas para leer información de diferentes fuentes, y que tienen mayores o menores capacidades para trabajar en esto de la transformación y modelar. Básicamente, Excel y Power BI tienen una herramienta incorporada, que es Power Query, y que nos permite fácilmente todas estas cuestiones que veíamos recién, de detectar datos de mala calidad, nos permite trabajarlo de una manera muy sencilla. Y les digo esto por qué. Porque el mito de que quizás todo esto se selecciona con herramientas y con inversiones altas, no es tal. Nosotros a veces tenemos esas herramientas, pero lo importante no es la herramienta, sino saber que el dato puede no ser de calidad y que tengo que mirar determinadas cuestiones. Una vez que yo detecto el problema, es posible resolverlo con herramientas que quizás no son del todo sofisticadas y que a lo mejor ya las tenemos incorporadas a la empresa y nos requieren una inversión adicional. Y por último, en realidad, herramientas hay en diversidad de cosas, de usos que se le puede dar a la información, herramientas para automatizar, herramientas para disfrutar, herramientas predictivas, hay muchísimas. Pero son básicamente los grandes grupos. Y donde nosotros vimos los dolores más fuertes, en este mapa de riesgo del usuario que veíamos al principio, era en esta parte de la visualización y el análisis. O sea, tengo los datos, pero cuando llega la hora de ponerlos todos juntos y armar un gráfico, evaluar una tendencia o detectar el problema, no sé cómo hacer o no sé dónde hacerlo, o creo que todo sale muy caro y que no está a mi alcance. Entonces, en esta parte de visualización, análisis y predicciones, también les puse algunas herramientas que comercialmente son las más conocidas, ClickTable, Power BI, Data Studio es la solución de Google, que hoy es gratuita, o sea, podemos conectar también a múltiples fuentes de datos y sacar información en línea, que es muy fácil de compartir, es una ventaja que tiene esta herramienta por sobre las otras, cuando queremos hacer cosas sencillas, después cuando ya queremos escalar un poquito más, a lo mejor valga la pena analizar una inversión en alguna otra, y después de R-Python son ya lenguajes, herramientas que apuntan a análisis predictivo. Pero como todo, ese fue nuestro mapa de viajes de usuario, ese fue nuestro diagnóstico, nosotros necesitamos hoy trabajar en análisis predictivo, o estamos quizá un pasito más atrás, y tenemos que empezar a hacer diagnósticos y después ir sumando. De acuerdo a eso, va a ser la herramienta sobre la que nos tenemos que posicionar, y esa va a ser también nuestra curva de aprendizaje. Entonces, cuando hablamos de herramientas, básicamente, ¿qué tenemos que evaluar? También, esto es algo que es muy genérico, y que puede quizás ser ampliado por cada uno, cuando estén evaluando alguna herramienta. Hemos desarrollado también una pequeña herramienta práctica para ir ponderando dimensiones y cualidades de cada una de estas soluciones, pero a gran punto, los temas o las dimensiones grandes, digamos, que vamos a evaluar de una herramienta, son estas cinco. Todo lo que es infraestructura, que quizás un usuario de negocios no es algo que maneje, pero que es importante, siempre tiene algún experto que nos asesore, que nos dé una opinión, cómo se administra la plataforma, la seguridad que tiene, esta decisión de si es una solución en la nube, o es un premio, siempre es importante charlarla con alguien que entienda, porque después también nos vemos envueltos en decisiones de una solución que no es escalable, o que requieren al corto plazo una inversión que no teníamos en mente. Entonces, toda esta parte de infraestructura es importante analizarla, porque generalmente después tiene impacto en grandes volúmenes de inversión, y siempre algún experto tiene que estar ahí. El manejo de datos, esto es más la parte de quien va a estar explotando los datos, si tiene buenas capacidades para conectarse a las fuentes, si se puede escalar, cómo es en cuanto al armado del modelo, eso que veíamos en unas slides atrás, de ese modelito de estrella tan sencillo, por lo general algo así sencillo no hay herramienta que no lo pueda hacer, pero después dependiendo de qué tan complejo sea lo que querramos conectar, no todas las herramientas son iguales. Entonces, qué es lo que quiero analizar, cómo es la herramienta en cuanto a lo que yo necesito. Mis datos hoy están en cinco fuentes diferentes, tengo que analizar que esta herramienta que quiero incorporar sea capaz de integrarse a estas cinco fuentes de datos que tengo. En cuanto a análisis también, herramientas de análisis avanzadas, se puede crear propio contenido, qué tanto se depende de un desarrollador externo, si es intuitivo, si el usuario puede ir gestionando sus propias necesidades, sus propios tableros. Esto también es importante dependiendo de cómo es puertas adentro una organización. Si contamos con usuarios muy avanzados y que son autodidactas, vamos a buscar justamente estos atributos en una herramienta, y cuando no contamos con ese tipo de usuarios, no nos va a importar tanto la herramienta en cuanto a la autogestión, pero sí el soporte, que no sea muy caro el desarrollo. Este cuarto criterio de la publicación es sumamente importante, que hay que preverlo con anticipación, porque es algo que después también puede disparar desvíos en cuanto al presupuesto. Herramientas como, por ejemplo, Power BI, que es la solución de Microsoft en análisis de datos, tiene la posibilidad de que nosotros descarguemos la herramienta y la usemos sin cargo, digamos que proveemos, que conectemos fuentes de datos, pero ahora empezamos a tener limitantes cuando queremos que nuestros reportes, que son dinámicos, que los podemos explorar, que podemos filtrar, cuando queremos que eso se comparta con algún otro miembro de la organización. Para hacer eso, para publicar en una nube particular, empezamos a requerir licenciamientos. Y hoy en día, las licencias no es un costo muy elevado, digamos, estamos pensando que Microsoft, por una licencia de Power BI, cobra 10 dólares por usuario por mes. Entonces, si va a ser este el caso, si vamos a tener que compartir información, es una pregunta que tenemos que hacernos por anticipación. ¿Cuántas licencias voy a necesitar? ¿Cuántos van a ser esos usuarios que van a requerir ver y navegar un reporte? Y para eso, quizás prever una cantidad de licencias y un costo. Después hay herramientas como Data Studio de Google, que para compartir no me va a cobrar nada, pero va a empezar a tener otras limitantes en cuanto al modelado y la limpieza de datos. Entonces, también van a empezar a ponderar estas dimensiones y vamos a tener que llegar a un equilibrio. Siempre va a depender de las características del usuario final, qué es lo que va a querer ver, si quiere ver un reporte estático o una imagen, es una cosa, si quiere ver un reporte dinámico, donde puede entrar a los detalles, va a ser probablemente otra herramienta diferente. Y después aspectos genéricos, acá ya nos vamos a la apariencia visual, como es la interfaz con el usuario, si se puede integrar y automatizar con algún tipo de trabajo. Más o menos, estos son los aspectos que tenemos que evaluar cuando estamos hablando de herramientas de Business Intelligence. Nosotros vamos a ponderar cada uno de estos con diferentes pesos, dependiendo las necesidades de la propia organización. Como les decía, si hoy mi preocupación pasa por la publicación, le voy a dar un peso más alto a eso. Si eso hoy no es importante, porque el usuario final con que yo le mande un PDF con información no le alcanza, eso no va a ponderar. Se iba a ponderar quizás una interfaz agradable con el usuario. Así que, más o menos esto, es todo lo que nosotros consideramos para evaluar una herramienta, siempre tratando de ver qué tipo que le vamos a dar. Y bueno, como complemento, no sé si todos habrán escuchado hablar alguna vez, de Gartner, que es una consultora que ya tiene muchos años, más de 40 años de existencia, que todos los años emite informes del estado de las soluciones informáticas en diferentes rubros, y lo traduce o lo vuelca en lo que se llama el cuadrante mágico de Gartner. Esta es una herramienta estándar a nivel internacional, y donde por lo general todas las herramientas de primera línea tienen un lugar, son evaluadas por Gartner, y son puestas en esta matriz. Ahí les dejé el link, digamos, de donde puede obtener esta información. Como les decía, todos los años en Gartner, y hay gente que lo está esperando, todo el tiempo llega, este año apareció el último cuadrante mágico en el mes de mayo, esta fue la evaluación hecha sobre las herramientas en 2021, el informe salió en mayo de 2022, y donde cada una de las herramientas de mercado más conocidas o de primera línea porque pasan determinados estándares fue puesta en este cuadrante. Por ahí, si no lo conocen mucho, les comento de qué se trata. Es un cuadrante que mide en el eje de las X la integridad de la visión que tiene cada una de las soluciones, es decir, la integridad de la visión apunta al pipeline, digamos, a la línea completa de soluciones que tiene en desarrollo o a desarrollar, digamos, a qué número y diversidad de soluciones apunta, y la otra, el eje de la C, que es la habilidad para ejecutar, evalúa la capacidad de la empresa de llevar adelante todas estas soluciones. Es un análisis interno de sustentabilidad, cómo está para los clientes, si tiene mucha antigüedad, si tiene muchos clientes, es más un análisis interno, y el otro es más un análisis del mercado, digamos, qué tanto captan las necesidades que hay en el mercado y las saben resolver. Entonces, en esa evaluación, en esos cuatro cuadrantes, todos los que están en el superior derecho son los líderes del mercado, los que están desafiando el mercado son los que son muy hábiles para ejecutar, pero quizás les falta un poco de visión, que son los del cuadrante superior izquierdo, los visionarios, que son los que quizás tienen muy buenas ideas y proyectos, pero les falta un poco todavía cómo llevarlos a la práctica y ponerlos en el mercado, y los jugadores de nicho, que por ahí son los que brindan alguna solución muy particular para algún segmento específico. Entonces, como ven ahí, los que están marcados en colores son las soluciones que de alguna manera les marqué en la slide anterior, Microsoft con su solución de Power BI es la herramienta que viene siendo el número uno desde hace varios años, sobre todo desde el año 2018, que fue cuando Microsoft desarrolló la Power Platform, que no sé si conozcan, pero es un ecosistema de herramientas que apunta a integrar bots, páginas, automatizaciones, creación de aplicaciones y analítica. Entonces, a partir de ese momento se está consolidando cada vez más Microsoft, pero siempre tiene estas herramientas como Tableau, que ahora es de Salesforce, Click, y Google, que viene avanzando más fuerte en los últimos tiempos. ¿Por qué les menciono esto de Gartner? Porque Gartner siempre es una referencia, sea que están buscando una solución, una herramienta de Business Intelligence u otro tipo de soluciones, un CRE, o lo que fuera. Gartner es un diccionario inmenso, donde van a tener mucha información de referencia, quizás las soluciones que vamos a evaluar nosotros localmente no estén en este cuadrante, quizás sí, porque como les decía, no todas las herramientas pasan por este cuadrante, sino solo aquellas que cumplen con algunos estándares, pero sí nos da mucha información para ver cómo son los productos más vanguardistas, qué atributos hay que evaluar, entonces nos da mucha información y muchas ideas para después trasladarlas y analizar otras herramientas que quizás no están en el cuadrante. Hoy en día este cuadrante y esta consultora es una referencia mundialmente conocida, validada, y donde muchos empresarios, mucha gente se basa para tomar sus decisiones. Esto un poco para evaluar cuando tenemos que pensar en herramientas. Ahora, como síntesis, vamos a ver estos escenarios. Si nosotros pensamos que hicimos las preguntas correctas, nos sentamos a ver las necesidades, las relevamos, pensamos cómo se responderían esas preguntas, salteamos los datos. Hicimos un análisis exhaustivo de herramientas, conseguimos la herramienta que mejor se adapta a nuestras necesidades, no nos estamos metiendo en muchos líos o compromisos financieros innecesarios, pero no le dedicamos suficiente al trabajo de depuración de datos y resulta que los datos, una vez que los pasamos por la herramienta, nos dimos cuenta que eran de mala calidad. Como resultado, vamos a obtener basura o algo que no nos va a servir para la finalidad que tenemos prevista. Imagínense este segundo escenario. Los datos están limpios, la herramienta está perfecta, pero no hicimos bien las preguntas del negocio. Supónganse este ejemplo, vemos un gráfico que tiene la evolución de las ventas de todo el año 2022 hasta la fecha, pero yo lo que quería era, como el ejemplo que les había puesto antes, quería analizar la morosidad de los clientes, no las ventas. Las ventas se ven bárbaras y están los datos y la herramienta es preciosa y la puedo compartir, puedo interactuar, pero yo no quería saber las ventas por mes, yo quería saber el estado de mi cartera de clientes y su morosidad. Entonces, el no responder las preguntas del negocio me arroja también un resultado insatisfactorio. Solo cuando los tres elementos están bien articulados y le dedicamos el tiempo suficiente a ver qué es lo que queremos resolver, trabajamos en los datos, nos aseguramos de que estén limpios y elegimos bien la herramienta, solo en ese caso vamos a obtener los resultados esperados. En el primer caso, donde los datos no son de calidad, estamos hablando de un problema de calidad de datos y en el segundo caso estamos hablando de una falla del modelo, es decir, si nosotros queríamos resolver el problema de la morosidad de los clientes, ¿por qué hice un modelo de datos basado en ventas? Hubo un error de diseño de un modelo de datos que no respondía a las preguntas que yo tenía que responder. ¿Está? Esto más o menos a modo de síntesis de por qué cada uno de estos elementos de la estrategia son importantes y hay que dedicarle el tiempo suficiente. Bueno, a mí me encanta este tema porque este representa de la misma manera lo que hicimos con los iconos en el anterior, pero se ve que esto es real y le pasa a mucha gente porque este tema existe. El modelo, podemos tener en mente un modelo de machine learning o de lo que fuera, podemos tener la mejor herramienta pero cuando nuestros datos realmente no fueron cuidados y son de mala calidad, se va a ver una foto así, casi ridícula. Así que es importante que le demos el lugar a cada una de estas variables y obviamente todo esto tiene que estar articulado por personas que cumplan roles específicos o que cuenten con ciertas habilidades específicas. Entonces, vamos a analizar el tema desde lo que se ve y desde lo que no se ve. ¿A qué me refiero con lo que se ve y lo que no se ve? Seguramente si yo les pregunto a ustedes qué ven en las búsquedas de empleo, en artículos, en las profesiones más buscadas, seguramente van a saltar estos dos roles. el data scientist, el analista de datos, que parece que toda la problemática de analítica se resuelve con estos dos roles. Son sumamente importantes y son narraciones de ser no son los únicos. Cuando hablamos de científicos de datos, no hablamos de la persona que hizo un curso de Python de tres meses, no es eso. son roles que saben gestionar la vida, el ciclo de vida completo de un dato, desde que se obtiene, de cómo tiene que llegar a estar disponible para un analista. Requiere muchas habilidades, muchos son formados en estadística, o sea, es duro el conocimiento del científico de datos. El analista tiene otras habilidades, tiene un dato para ser explotado, un dato disponible para ser explotado y responder al negocio, digamos, está mucho más de cara a los usuarios del negocio, pero después ¿qué pasa? No estamos solos, hay un montón de roles y de habilidades que también participan o deberían participar de cualquier proyecto vinculado con inteligencia de negocio. Si ven del lado izquierdo, estarían todos los roles que son más duros, digamos, que están más vinculados a la ingeniería, a la parte técnica, sistemas, diseño, al cuidado de las bases de datos, al tema de la seguridad, porque obviamente acá también estamos trabajando con datos que a veces inclusive son confidenciales, primero que nada los queremos cuidar, como vimos a lo largo de toda la charla, el dato está bien cargado y lo tenemos que cuidar para que llegue bien al destino final. Entonces todo esto implica seguridad, implica que las bases de datos estén bien administradas. Y por otro lado, la arquitectura, piensen también en diseñar una solución de inteligencia de negocios es, piensenlo como construir una casa. Por eso los roles también implican a veces la ingeniería, la arquitectura, estamos hablando de gente que construye una solución donde después va a haber gente habitando que son los usuarios de negocio y que necesitan que todo esto funcione, que fluya, no podemos estar llamando de todos los días al plomero, al gasista porque hay algún problema. Entonces, cuando la casa se hace bien desde los planos de los cimientos, después las cosas salen bien. Estos roles puede que no estén todos como roles, como personas individuales adentro de una organización, pero sí es importante que estas habilidades que gestiona un arquitecto, un ingeniero, un administrador o un experto en seguridad estén presentes. Por el lado del negocio, no son menos importantes estos roles porque vamos a tener todo esto después va a requerir capacitación y va a requerir liderazgo. O sea, un proyecto de este tipo sin liderazgo es un fracaso garantizado. cuando esto no es una solución o una acción que viene comprometida desde la cabeza de la organización, no puede ser un proyecto de un área, del área de control de gestión, del área de sistemas. Este tipo de soluciones, de iniciativas o de proyectos necesariamente tienen que contar con un compromiso de los líderes del goce porque tenemos que estar en el entendido de que nosotros queremos desarrollar esta cultura de datos. Si no, se va a convertir en una iniciativa particular que así como empiece probablemente va a terminar porque va a empezar a generar frustraciones. Entonces, del lado del negocio, repasando un poco, vamos a tener los usuarios que van a ser quizás personas que pueden autogestionar información, los líderes que van a tener que empujar que el proyecto se lleve adelante, pero un compromiso de ser claros en las necesidades que se plantean, después usar las soluciones. La parte de cumplimiento también es importante, a veces se pasa por alto, pero tengan en cuenta que muchas veces nosotros trabajamos con datos que son información personal y que está protegida por leyes específicas, entonces muchas veces tenemos que cuidar cómo tratamos esos datos, datos personales, demográficos, datos financieros de las personas, si bien a veces los podemos gestionar, los tenemos que tratar de una manera confidencial y tratando de no meternos en problemas de violar derechos ajenas, entonces siempre una mirada de una persona que sepa que no estamos intercambiando nada con la información que gestionamos, es necesario. Gestores de proyectos también, alguien que los lleve adelante, o sea, la gente que tenga solo las habilidades técnicas, no va a ser suficiente si no hay una persona o un grupo de personas que esté liderando el proyecto. Y este último para mí es tan importante que nadie lo nombra, que es los intrapreneurs o los intraemprendedores, nosotros por lo general estamos acostumbrados a escuchar siempre la palabra emprendedor, digamos, la persona que pone su negocio, que forma una startup, pero al intrapreneur un rol, una persona es vital y que es un rol clave que no es fácil de conseguir y que a veces en las empresas existe y a veces no, pero cuando existe hay que tratar de detectar quiénes son, porque son estas personas que quizás tienen las iniciativas, que son inquietos, que son curiosos, que están buscando la forma de hacer mejor las cosas todo el tiempo, entonces estos roles explícitamente no van a venir mencionados de ningún lado, nadie va a poner en una búsqueda de trabajo o busco a un intrapreneur, pero son cualidades personales que algunos de los colaboradores pueden tener, o que podemos ser nosotros mismos, y que cuando existen son las personas que empujan a que estos proyectos se lleven adelante, entonces estas personas a lo mejor tienen mucha necesidad, quieren llevar adelante las cosas, pueden leer bien las necesidades, pero van a necesitar siempre ese apoyo de parte de los líderes, porque si no va a llegar a ese momento en el que esa persona con iniciativa va a empezar a sentir frustraciones y bueno, eso va a terminar redundando en otro problema adicional o de rotación de personal o cuestiones similares, entonces todas estas cuestiones, todos estos roles sería lo ideal que estuvieran siempre presentes en cualquier iniciativa o proyecto vinculado con inteligencia de negocios, ahora vamos a la realidad, estamos hablando como general de pymes y aunque no estuviéramos hablando de pymes, el mercado para este tipo de perfiles está muy acotado, no hay gran cantidad de profesionales desarrollados como para cumplir un rol de tiempo completo de científico de datos o de administrador de base de datos, digamos, falta, hay como un desbalance y entre oferta de demanda, los costos son muy elevados y por lo general no vamos a poder contar con un recurso para cada una de estas necesidades. Entonces, existe una forma de ver las cuestiones y cambiar la perspectiva que es cambiar de roles a habilidades, es decir, cuando tengo un proyecto de menor escala que no requiere que yo tenga un arquitecto de BI de tiempo completo, pero sí un especialista de tiempo parcial, la estrategia tiene que ir por ponderar qué habilidades necesito y en qué medida. Entonces, a lo mejor, si yo cambio el foco de roles a habilidades, existen algunas habilidades que ya las tengo adentro de la organización o del equipo de trabajo y existen algunas que me faltan. Y esas que me faltan, a lo mejor me falta saber de bases de datos, a lo mejor me falta estadística, a lo mejor me falta arquitectura de BI, pero podemos evaluar de alguna manera si se pueden desarrollar esas habilidades o si se pueden adquirir en el mercado de una manera diferente que no sea a través de contratar un recurso de tiempo completo. Probablemente esa sea una medida poco viable para la mayoría de las empresas actualmente y si aparte nos remitimos a ese gráfico que veíamos al principio una de las razones o de los obstáculos para implementar estos proyectos era no puedo adquirir los talentos no tengo presupuesto digamos pasa por ahí también muchas veces la cosa entonces ¿cómo podemos vencer ese obstáculo? Busquemos las habilidades y busquemos desarrollarlas o busquemos formas de contratación variables tercerizaciones estas empresas que por ahí generan talento a demanda estar alerta a otras a otras formas de trabajar más modernas que se vienen viendo mucho con todo esto del trabajo a distancia no necesariamente la persona tiene que estar a lado mío puedo abrir un poco el espectro pero sí buscar las habilidades que estén presentes en el proyecto para que todo salga bien y bueno ya está a la parte final todo esto que estuvimos viendo no sé cómo lo ven si les sirvió de algo si les generó algún disparador de ideas más preguntas menos preguntas pero bueno considerando que estamos en un grupo donde la mayoría estamos trabajando dentro para pequeñas y medianas empresas que es una realidad donde es la fuerza de trabajo o el sector de la economía más grande obviamente todo esto a veces pareciera que está pensado solo para las grandes empresas o solo se avanza en otros países nosotros quizás por el momento no la verdad es que no no es así espero que queden con esta sensación de que se puede empezar se puede empezar a trabajar de hecho algunos comentaron que ya están trabajando algunos sin obstáculos por suerte otros con pero se puede digamos hay que hacer este esfuerzo por generar esta conciencia que esta cultura de datos se vaya incorporando más en el ABN que sea una manera más natural de pensar que no haya que esforzarse por pensar que los datos están para ayudarnos entonces un poco para redondear todo lo que hablamos dentro de los desafíos que puede haber muchos más pero bueno intenté resumir un poco lo que veo que es viable y las líneas de acción emprender y sostener el camino de la transformación digital entiendo que la mayoría ya pequeñas iniciativas siempre está tomando el hecho de que hoy estén presentes acá ya habla de estar adentro de ese camino pero bueno a veces como todo camino difícil lo que es difícil también es mantenerse dentro a veces uno tiene ganas de rendirse o empieza a pensar que para qué me metí en esto que no desistan eso es lo que para mí tiene que quedar como desafío tratar de que los datos estén disponibles estén digitalizados los procesos digitalizados todo cuando empieza a estar en un mismo entorno en un mismo lenguaje empieza a ser más fácil más eficiente eso retroalimenta motivación y más ganas de hacer cosas otro desafío explorar las herramientas accesibles y acordes a las necesidades esto un poco lo que vimos a lo largo de toda la charla siempre primero ver para adentro lo que hizo el vecino lo que hizo el de otro continente probablemente pueda aprender yo muchas cosas pero también muy probablemente no sea replicable hacia mi situación herramientas hay un montón lo importante también es no abrumarse no pensar que hay que saber y manejar todas pero sí averiguar interesarse evaluar realmente y no ir por más de lo que necesito siempre buscar lo que se ajusta quizás sí con flexibilidad con visión de futuro siempre pero no meternos en compromiso en algo que nos va a exceder porque eso va a generar después una frustración esto es importantísimo la mentalidad incremental que tiene mucho que ver con las metodologías ágiles de generar productos entregables rápido ¿por qué? porque está toda esta cuestión de que fallar temprano es fallar barato es verdad cuando uno empieza a generar productos pequeños e incrementales tienen muchas ventajas por lo general uno va erogando o invirtiendo a medida que lo va necesitando y va viendo resultados y eso a su vez retroalimenta en ganas de dar un paso más esto es plantear los objetivos incrementales para informar los caminos de datos apunta también a lo que les decía hace unos minutos pensemos en lo que duele hoy quizás hoy el proyecto de un business intelligence que abarque todas las áreas todas las preguntas de negocio no sea el camino hoy quizás convenga atacar donde nos duele esta morosidad de los clientes esto de que las entregas no llevan a tiempo puse un objetivo de entregar en 24 horas no estoy llegando tengo que trabajar en esto busquen los puntos de dolor y hagan proyectos específicos que puedan ir generando resultados para ir testeando también el tema de las habilidades la capacidad de implementación otro de los desafíos que tienen las pymes las estructuras flexibles a veces pareciera que es todo tiene todo contras el hecho de que las estructuras son chicas de que a lo mejor no hay especialización en todo pero esa estructura flexible permite que la implementación de las acciones sea más rápida no sé si recuerdan pero cuando les mostré el mapa de viaje del usuario cuando llegamos a ese ejemplo de empresa multinacional la parte de ejecución de decisiones es donde puntúa más bajo que todas las otras es una realidad a veces hay empresas que en la toma de decisiones empiezan a generar demoras retrasos y llegan tarde entonces hoy las pymes tienen la ventaja de sacar provecho de estas las decisiones la decisión ese de moverse de un estado a otro puede ser más rápida por otro lado desarrollar habilidades constantemente que eso también es para vencer este obstáculo de no puedo contar con personal especializado en todos los rubros bueno vamos por el desarrollo busquemos dónde estamos qué nos falta y las habilidades que no tengo buscarlas afuera y quizás con elementos de contratación o con formas de contratación más flexibles y esto detectar a los intrapreneurs que tengamos adentro y potenciarlos hacer uso de los beneficios ustedes también sabrán que hay normativa específica de economía del conocimiento que puede redondar en beneficios económicos tangibles entonces hacer uso de esos beneficios explorar un poco cuáles son las alternativas aprovechar nuestras necesidades para plantearlas en un plan de acción que a su vez encaje en un beneficio fiscal ese sería el mundo ideal y estas contrataciones a demanda tanto de herramientas como de talento hay herramientas que permiten flexibilizar al 100% ir creciendo a medida que crece el negocio crecer en contratación de licencias bueno con los talentos está pasando algo similar hay una tendencia a que hay recursos disponibles y que pueden ser contratados solo por las obras o por los proyectos puntuales que necesitamos hay que explorar un poco esas alternativas para no sentir que estamos fuera y por otro lado participar en eventos de actividades de networking como esto como esto que se puso a disposición a través de la unidad de transformación digital y estar presente estar presente y no perderse las novedades siempre va a haber una manera de poder aprovechar lo que hay y aprender a lo mejor no va a ser el momento pero en algún momento a lo mejor lo que escuchamos hoy nos va a servir para aplicarlo en el sitio así que este sería el final de lo que yo tenía para comentarles no sé si ustedes tengan alguna pregunta si quieran comentar algo si quieran dar algún feedback o lo que les parezca queda abierto el espacio están todos muy callantes bueno espero que se vamos a ver la grabación va a quedar se va a compartir la grabación se va a compartir creo que a través de la página la presentación vamos a averiguar a ver si también se puede distribuir en los que se han anotado vamos a esperar a ver si hay una pregunta les agradezco los mensajes pero la idea era un poco esto nivelar digamos si hay distintos niveles de maduración o de ejecución de proyectos que les pueda servir a todos por igual el que lo está aplicando que pueda quizá reencauzar alguna acción el que esté por iniciar que no le tenga miedo estamos también para acompañar a través de la universidad es importante que se dé el espacio para estas iniciativas las pymes tienen un potencial enorme y hay que empezar hay que empezar porque si no la brecha se va a hacer más grande y la verdad que hay muchas ventajas para aprovechar y bueno si no hay preguntas entonces nos despedimos y muchas gracias a ustedes valoro el tiempo que han dedicado a estar presentes y y bueno estamos en contacto gracias conmigo conmigo Gracias.